Bueno y continuamos con más información que tenemos para ustedes, nos trasladamos en este momento hasta el departamento de Izabal con nuestro corresponsal Carlos Cruz para que nos amplíe la información de lo que está ocurriendo en aquel departamento. Así que Carlos adelante, muy buenas noches nuevamente. Amigos de Noticias del departamento de Izabal, la información que se está generando de último momento, siguen incrementando las estadísticas de personas fallecidas a consecuencia de la violencia que está imperando en el departamento de Izabal. Queremos darles a conocer que dentro de una tienda de bebidas o una refresquería asesinaron a una persona de sexo masculino de varios impactos de bala. Las autoridades del Ministerio Público, Policía e Investigadores ya se encuentran en el lugar para identificar a esta persona. Aparentemente se menciona que es un piloto de transporte pesado que se encontraba comiendo cuando ingresaron dos individuos en una motocicleta y le dispararon. Esa es la información que se tiene hasta el momento sobre este caso. Vamos a continuar nosotros en el lugar para tratar la manera de saber el nombre de esta persona que aparentemente es un piloto del transporte pesado. En lo que va del año, un dato muy importante, 23 personas han fallecido de forma violenta en todo el departamento de Izabal. Y los municipios que siempre siguen apuntando que son más violentos es Amates, Morales y Puerto Barrios. Este es mi reporte desde el departamento de Izabal. Regreso con ustedes a los estudios. Carlos, muchísimas gracias por esa información que nos trasladabas junto a las imágenes y demás para podernos ilustrar cuál es la situación en el departamento de Izabal.